Música Tenemos una interferencia en este momento que teníamos una comunicación desde la Gran Vía el profesor de la casa de papel Allá de la Gran Vía en España Exactamente Vamos a ver que nos dice Vamos a ver Música No os alarméis vosotros Son las 2 de la tarde, hora local en España Pero en la República Dominicana son las 7 de la noche Y hasta las 9 Podrán disfrutar de Luna Llena por RTVD Canal 4 Tu televisión pública Se rompió el rating Gracias al profesor de la casa de papel Este profesor no se pierde Luna Llena Todas las noches nos reporta la transmisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!